Bueno, el Centro Santiago en sus 20 años realmente está muy contento porque estamos celebrando 20 años, que se dice fácil, pero han sido 20 años de mucho trabajo, de mucho sacrificio, de muchas iniciativas, de muchas ideas, de muchos proyectos iniciados, muchos ya concretos como tal, que podemos disfrutar de ellos como son los discos y demás, otros que todavía aspiramos a que sigan adelante y que puedan ser superiores, como toda obra humana. Y realmente cuando recordamos estos 20 años ya pasados, recordamos nuestros primeros momentos, nuestra primera grabación que fue muy importante, nuestro primer contrato con una disquera, concretamente con Nube Negra, que tuvimos la suerte de grabar 5 discos compactos con ella. Después las giras internacionales, muchas giras por varios países de Europa en todos los veranos. Y por otra parte, después la continuidad del grupo en el momento en que grabamos dos discos con la disquera Pick Up, de una disquera catalana, y ya más reciente, de esos mismos discos, como es el caso de Oye Misón, Santiago, y vamos para las fiestas, que son dos discos muy importantes en la historia y el trabajo del septeto, porque los dos obtuvieron el premio Cuba Disco en su categoría, y ambos también obtuvieron la nominación, una nominación al Grammy Latino en la categoría de música tropical. Y realmente estamos muy contentos de que en estos 20 años que cumple el septeto en este año, tengamos la suerte de grabar un disco homenaje a los compadres, un disco doble, un disco que realmente es un regalo para la ciudad, pero en primer lugar es un regalo que nos quisimos hacer nosotros mismos por el respeto que sentimos por el dúo de los compadres, por la música que ellos han defendido, tanto el dúo, por sus creaciones, tanto el dúo de los compadres en la etapa de Lorenzo y el resuelo y Francisco Repilado con Pais Segundo, como la de Lorenzo y el resuelo, y su hermano Rey Caney, que tuvimos también la suerte de conocerlo y de relacionarnos con él cuando ya trabajaba en la vieja trova santiaguera. El disco No Quiero Llanto Tributo a los Compadres es un disco que también ha tenido la participación de muchos artistas e instituciones musicales santiagueras, como la Conga de los Hoyos, de los Hoyos, Santiago, y muchos artistas cantantes, como el caso de Elías de Rechoa, Oscar de León, Tiburón Morales, Andy Montañez, Aymenu Viola, y todo esto ha sido gracias al interés y el respeto que sienten todos estos artistas también por la música de los compadres. Bueno, yo creo que la idea esencial que nos definió al arrancar, por decirlo de alguna manera, es la misma que tenemos ahora, y gracias a ello hemos sido fieles a ese principio de defender la música cubana, de defender la música tradicional, pero la música tradicional con algunos elementos, por decirlo de alguna manera, contemporáneos, o acercándonos un poquito más también a la música tradicional popular, es decir, con elementos de música popular. Y eso es lo que nos ha definido, y por eso seguimos luchando, y todas las variantes que aplicamos a la hora de grabar y demás, tienen mucho que ver con esa forma, con ese estilo de hacer el son, que lo heredamos de los grandes músicos, de los grandes soneros, pero en el caso nuestro, de una agrupación que se llamó Melodías de Ayer, que fueron los inicios realmente del serpeto santiaguero. Gracias.